Gracias a Dios en esta competencia pude romper el récord mítico de Jefferson Pérez que estuvo en su haber durante 27 años y 9 meses. Su tiempo anterior fue de 39 minutos y 50 segundos y mi tiempo que hice el día de hoy fue de 38 minutos y 44 segundos. En general la pista estuvo espectacular, es importantísimo que nosotros como deportistas tengamos este tipo de escenarios para poder seguir realizando nuestros campamentos, seguir realizando nuestra práctica. Yo soy un atleta de altura y es muy beneficioso bajar a nivel del mar a seguir haciendo entrenamientos. Una pista espectacular, muy rápida. Los competidores también se prestaron la talla. Estuvieron los deportistas que tenían que estar. Estuvo acá Daniel Pintado, Jordi Jiménez, Mauricio Orteaga, mi persona. Somos los cuatro deportistas que estamos ahora buscando el cupo para Juegos Olímpicos en los 20 kilómetros marcha. Y pues realmente el nivel se evidenció no solamente los que estuvimos en el podio, sino en general en la marcha. Y eso nos da un indicador de que la marcha de Ecuador está subiendo espectacularmente el nivel. Adicionalmente, agradecer a todas las personas que nos están siguiendo y esperamos que en las próximas competencias también podamos darles una nueva felicidad como la de ahora. Muchísimas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales.